Y es que me da pena Y es que me da pena empezar a ser viejo Y pensar que la muerte muy pronto me hace llegar Y es que me da pena empezar a ser viejo Y pensar que la muerte muy pronto me hace llegar No ves que mi rostro refleja la pena De la angustia infinita de este amargo vivir No ves que en las tardes me pongo muy triste Y es que por las noches presiento morir No ves que en las tardes me pongo muy triste Y es que por las noches presiento morir No quiero amargarte con estos mis versos Ni tampoco pienso que te hice sufrir Yo quiero que digas que mucho te quise Y que yo con mi alma te llevo mujer Yo quiero que digas que mucho te quise Y que yo con mi alma te llevo mujer Yo quiero que digas que mucho te quise Que ya traPER Gracias.